¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. En este canal hacemos muchos DIYs de ropa y otras cositas de la escuela y peinados. Así que vamos a comenzar haciendo este lindo suéter, o bueno, esta blusa que lo hice de un suéter muy, muy fácil. Así que vamos a comenzar. Bueno, primeramente lo que van a hacer es conseguir un suéter. Yo agarré uno que se estira porque me encanta usar, trabajar con ropa que se estira. Lo primero que hice fue cortar las mangas. Después agarra tu manguita que cortaste del suéter y le vas a cortar los... estos cositas de aquí, no sé cómo se llaman. Agarré un pedazo de tul y lo doblé por la mitad y corté un rectángulo como ven aquí. Y ya después, cuando termine las mangas, las vas a voltear. Y ya después, con mucho cuidado, le vas a poner un pin y lo vas a coser. Y ahora, con mucho cuidado, vas a coser alrededor de la manguita y vas a hacer esto por los dos lados. Aquí lo que hice fue cortar el cuello porque quería que mi suéter me quedara aquí abajo. y no acá arriba. Yo decidí hacerlas y ponerlas aquí en la muñeca. Si tu manga quedó muy larga como la mía, lo único que hice fue cortarla. No es que creo que no les enseñe esta parte. Y así es como se va a ver. Ahora lo que hice fue agarrar un pedazo de elástico y lo puse por la parte de atrás del suéter. Y lo puse y lo cosí de esta manera por la parte de atrás del suéter, estirando la tela mientras lo cosía. Y así es como se ve y lo hice por los dos lados. Y eso hace que se vea súper divina. Chicos, y eso es todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide comentar si quieren ver algún tipo de prenda que quieran que haga. También yo me inspiro mucho en Pinterest. Si me gusta una blusa la hago y ya. Y bueno, eso es todo por este video. No se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Otras videitas para renovar su ropa o hacer desde un pedazo de tela. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.